pasapos noticias y más whatsapp o te informa ya entrando en seriedad que lo que nos caracteriza no encontramos en la mañana de hoy frentes al ministerio de hacienda donde es el viceministro sin nombre porque esa persona que llamarlo sin nombre porque cuando usted le falta el respeto a los demás así mismo debería de faltárselo a usted cómo será posible que un mini un viceministro de hacienda llame cédulas insignificantes a un grupo de veteranos de la policía nacional hombre serio hombre trabajadores que dejaron su familia en plena juventud el señor presidente de la república dominicana constitucional como jefe supremo de la fuerza armadas al mandos luis rodolfo abinader coronas ya tenía que sustituir como así el señor el presidente instinto líder joaquín balaguer lo que dijo ese viceministro sin nombre porque así es que se debe de llamar insignificantes es un abuso un atropello sin usted saber la educación el trabajo el sacrificio que han pasado estos ciudadanos y lo más grande aún es en plena elección en una relación que tienes el presidente de la república dominicana luis abinader coronas whatsapp o noticias y más whatsapp o con los famosos bienvenido monta pirón si tenemos que encadenarnos junto a ellos exigiendo los derechos constitucional y de la ley orgánica estatutaria de la policía nacional ellos no le están pidiendo a nadie ellos lo que están exigiendo es un derecho constitucional whatsapp o noticias y más quiero que en esta segunda temporada en nueva etapa te convierta en lo que se llama nuestro reportero desde la calle solamente haciendo el vídeo lugar acción diagnóstico médico 829 693 6242 vete a mi canal de youtube y suscríbete bienvenido monta pirón aquí salen los hechos aquí hablan las partes cuando usted vea un medio de comunicación que solamente entreviste dos patas de cuatro en un medio vendible vendido yo no hago comunicación mañida bienvenido monta pirón en youtube whatsapp o con los famosos en internet en twitter whatsapp o rd pero para que voten el estrés vete a ti todo y me verá y con vídeo picante 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 bienvenido todos en estos momentos en estos momentos seis cadenas encima del ministerio la bandera guasa por noticias y más En este momento se ha encadenado frente a frente al Ministerio de Hacienda, como ustedes ven atrás, el nombre, los pensionados. Queremos fuerza de toda la indemnización. Y perciertamente nos vamos de aquí. Vemos que está la policía gris, los suaves, los lincen en estos momentos frente al Ministerio de Hacienda en la mañana de hoy. Próximos, vamos a ver la hora porque a mí nunca me ha gustado hablar lo que no es. Mi reloj dice que está marcando las 11 y 6 de la mañana. Vemos ciento de pensionados hoy aquí, los policías cruzando, whatsappos con los famosos, whatsappos, noticias y más. Bienvenido Montaz Pirón. En estos momentos se los vamos. Allá, señores, atención aquí. Vengan para acá, vengan para acá. Señores. Es para acá. Oye esa vaina, esa cruzadera. Vamos, a estar un carril. Un carril. Y es aquí, señores. Ustedes no le tengan miedo a sus hermanos de arma. No. No pueden tenerle miedo. Somos hermanos todos. El carril. Lo veo batallando. Allá atrás. Tiene miedo. No es ahí. No es ahí. Whatsappos, noticias y más. 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 Whatsappos con los famosos. Pensionados. Andro para acá. Oficial, vaya allá. Células insignificantes, palabra del ministro. Hay que demostrarle al ministro que nosotros no somos células insignificantes. Somos hombres y mujeres trabajadores que dedicamos 20, 25, 30, 35 años y hasta 40 al frente de la Policía Nacional. No somos células insignificantes. No somos células insignificantes. No somos insignificantes. Jochivicente, somos policías veteranos que siempre vamos a estar al servicio de la patria. Sobre todo, ministro. Sobre todo, ministro, al parecer, al parecer, sus ofensas nos han dado a entender que al parecer usted entendería que nosotros tenemos miedo. Eres o gran el tuyo. Eres o gran el tuyo. Nosotros no tenemos miedo, ministro. Simplemente estamos siendo disciplinados, pero todo tiene un límite. Llamarnos a nosotros células insignificantes en los medios de comunicación, más que un alespecio, una falta de respeto, es un descaro por parte suya. Todos sabemos que usted es un indolente, lo sabemos, pero no sabíamos que su prepotencia le iba a llevar a nosotros o a usted a faltarle el respeto a esos pensionados. Es una lástima que los policías activos en el día de hoy tengan que estar aquí desde temprano de la mañana para retener a sus propios hermanos porque simplemente a un ministro que duerme con aire, que duerme cómodo. Hay un ministro que va o viene al Ministerio de Hacienda cuando a él le dé la gana y le falta el respeto a esos pensionados que también se le están faltando a los activos. Estas pequeñas partículas insignificantes en los próximos días, si no hay respuesta este sábado, seguimos hasta las seis volados. Lo que viene el próximo martes, señoras y señores, va a ser grande. Hasta las seis. Y ustedes lo saben, porque mi teléfono está detectado, ustedes saben todo lo que hablamos y el apoyo que hemos recibido de coroneles generales que se han unido por esta causa. Ustedes saben que lo que viene el martes va a ser grande. ¡Para la plaza de la bandera! Después, no digan que no se lo informamos. A la plaza de la bandera, si no, no voy nada, si aquí no ven, lo estoy diciendo públicamente. No reciben respuesta de usted, ministro. Lo que viene el próximo martes es grande. Ahora bien, cuando yo planteé por la situación que están viviendo los pensionados al comunicador Salvador Oluín, me dijo, tenga cuidado, porque usted está enfrentando no solamente al Estado, a estar enfrentando intereses económicos, el cual su dinero está ahí, pero lo están financiando para beneficiarse un grupito. Me facilitó su medio de comunicación, una camioneta que está por ahí, y su equipo completo, y también un departamento completo del que también está aquí, de infiltrados, de contrainteligencia, porque Salvador sabe que lo que estamos enfrentando no es al gobierno, es un sistema mafioso que opera a través del Ministerio de Hacienda. Ya, en reuniones, con funcionarios y generales, tengo informaciones de que lo que me pase a mí, no solamente va a quedar en la República Dominicana, sino que ya los organismos internacionales a través de nuestras fuentes están al tanto de lo que está pasando como una violación de derechos a los policías pensionados, y ese ministro indolente no ha sido capaz nunca de darnos la cara. Y se despacha en los medios de comunicación con ofensa, con improterios para ofendernos a nosotros. Oye, pero más aún, se va a caer para atrás. Quien le habla es abogado, periodista y comunicador. Hacemos todos los procedimientos y los pasos correspondientes. Solicitamos el permiso de inmediatamente, como periodista, notifico a los medios de comunicación. Y te estamos acompañando día tras día. Esa notificación es recibida por todos los medios de la capital y también a nivel nacional. Inmediatamente es recibida, me dan la aprobación de que van a cubrir aquí este evento. Y como ustedes pueden ver, como ustedes pueden ver, y lo he dicho siempre, con una llamada y un número de cuentas, lamentablemente, entre bomberos, no se pueden pisar la manguera, soy como el periodista, automáticamente, algunos medios irresponsables, tengo que decirlo, reciben una llamada y envíenme tu número de cuentas y no vienen a cubrir el evento. Lo que viene el martes, si estoy vivo, ustedes saben aquí, por lo menos voy a morir por una causa. Si desaparezco o me pasa algo, ya ustedes saben por dónde viene. Primero, en 23 años nunca tuve enemigo al frente de la Policía Nacional. Siempre he andado desalmado, pero no solo. Siempre ando desalmado, pero nunca ando solo. Ya la recomendación es que no puedo andar solo. Si me pasa algo, amigo, a mi familia, el ministro de Hacienda, Jorge Vicente, y su sistema serán los responsables de lo que me pase. Que se prepare, porque el martes, el próximo martes, lo que viene, señores, lo que viene el próximo martes, la capital va a temblar. Para la Plaza de la Bandera, que vamos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡A la cena! ¿En qué vamos con el asunto? ¿Está bien? Whatsapp o Noticias Images, Whatsapp o Te informas como medio de comunicación le estoy pidiendo a esta gente que nos vamos para cruzar la bandera para ver que se siente él no aguanta no marcha en la plaza lavandera si, pero eso es mi papá me le echaron los ojos de mandar los expedientes al ministerio de hacienda para que le sean pagadas esa indemnización no es menos cierto que usted tiene que darle seguimiento y mantenerse en comunicación con el ministro de hacienda Jochi Vicente para que agilice dicha indemnización yo no soy 2023 ni 2024 ni 2025 soy un abogado comunicador que estoy luchando por una causa y no quiero que politicen esto porque en otro gobierno también lo hice y en febrero cuando hicieron el fraude que apresaron al director de la policía nacional me fui a la plaza lavandera a reclamar por la arbitrariedad que se estaba cometiendo con Guzmán Peralta en ese momento el líder usted trató algo fundamental yo que estoy dentro de los tribunales whatsapp o noticias y más si no me conoce el hombre que cubre justicia entonces Jochi Vicente está haciendo en este momento lo que está haciendo el director de la DGP que tiene que ir a declarar en el caso Antipulpo y no ha comparecido quiero que usted nos diga para mí para mí Jochi Vicente viola lo que es el artículo 128 que es el que le da la facultad al presidente de la república el presidente de la república le ordenó tácitamente a Jochi Vicente para que le pagaran a estos oficiales retirados 2023 parece que Jochi Vicente está por encima del presidente de la república Jochi Vicente está por encima de la constitución para mí que Jochi Vicente dirige ese ministerio desde los Estados Unidos nadie ha visto aquí a Jochi Vicente siempre nos recibe un viceministro siempre nos recibe un viceministro quien pensaba que tenía una mayor capacidad pero me ha dejado sorprendido porque llamó a un canal de televisión llamando a estos oficiales células minorías y con esto haciendo entrever que no había la fuerza para venir aquí a exigir lo que por ley le sale y usted no tiene familia señor viceministro usted que la primera vez que hablé con usted me llegó porque vi que era una persona decente no se deje no se deje manipular que usted es un hombre joven que mañana puede llegar en la política y nosotros puede contar con nosotros para nosotros repartarlo a usted de este lado viceministro no se deje utilizar de Jochi Vicente si tiene usted que renunciar con dignidad renuncie pero nunca se deje utilizar de una persona con menos capacidad que usted muchas gracias su nombre su nombre su nombre va a decir algo va a decir algo más si algo más estamos aquí es una lástima hermano Guazapo que hoy estemos aquí de nuevo otra vez encadenándonos pasando una lástima una penudia una vergüenza al frente de Intervenida y Policía en este caso al frente de Intervenida y Hacienda es una lástima lo que estamos viviendo realmente y quiero que el mundo se haga eco de este acontecimiento de esta convocatoria que estamos haciendo la verdad es que ha sido una lástima que no hemos sido recibidos por el Ministro de Hacienda un ministro que para el pueblo ya es declarado no grato dentro de la sociedad porque es una persona realmente que no nos ha recibido es lamentable y vamos a seguir todos los martes con esta lucha hermano y no hay otra cadena por ahí para yo encadenarme y acompañarlo yo me la pongo yo me la pongo la causa justa por la causa justa yo me uno señores whatsappo noticia y más whatsappo te informa soy un medio de comunicación donde no manipulamos y decimos las cosas como son me da penas me da lástimas vergüenzas vergüenzas indineras ajenas cuando veo que a estos pobres infelices le llaman pequeñas cédulas pero cuando vamos al exterior de cada uno de estos seres humanos que están aquí aparecen cinco y seis personas que dependen de ellos ese término inapropiado ese término inapropiado dicho por un viceministro que debe debería de usar la temática de lenguajes y retratarse públicamente es lo que yo digo en vez de avanzar lo que hizo fue que de un giro a 25 para atrás con la reversa si yo fuera Luis Rodolfo Abinader Coronas en este momento debería de tituir a un viceministro que está jugando con lo que se llama su relación guasapo noticias y más guasapo con los famosos bienvenido a montapirón soy un medio de comunicación que cuando entros nadie me puede detener porque yo digo la verdad y por la verdad moriré todo el tiempo fui el primero en morder la ley general del DNI la 1 24 la ley maldita la ley maldita hoy yo estoy aquí y me voy a unir a ellos hasta la última hora cero exigiendo su derecho es muy muy bueno todo esto pobre infeliz aquí la mayoría con 80 60 90 90 90 con 80 l 200 Guasapo te informa, si tengo que encadenarme, me voy a encadenar porque voy a hacer lo que muchos no han hecho. Es muy bueno hablar desde una oficina sin aires, pero este comunicador, un comunicador que va a seguir defendiendo lo defendible en cualquier terreno. Soy de las personas que llamo a la paz y a la tranquilidad, pero ya es un abuso que el señor Jorge Vicente está haciendo. Guasapo noticias y más.